Hola a todos, en este vídeo vamos a concluir los temas sobre mecánica de vuelo del curso API 2 vamos a hablar sobre pérdidas y colapsos primero, ¿qué es una pérdida? nuestro parapente tiene forma de perfil aerodinámico, tiene forma de ala de avión y cuando este perfil aerodinámico tiene un ángulo de ataque muy elevado por ejemplo, tenemos acá un perfil, esta es la parte de adelante cuando esto de acá tiene mucha inclinación, un ángulo de ataque muy elevado el perfil deja de generar sustentación y eso significa una pérdida el parapente, en este caso, si se frena al 100% va a dejar de volar y va a caer estas pérdidas reciben el nombre también de full stall o simplemente stall existe una pérdida intermedia que se llama parachutaje en la cual el parapente no está deformado, mantiene su forma de ala y deja de generar sustentación, empieza a caer, pero no cae tan abruptamente como un full stall un parachutaje usualmente es consecuencia de volar un parapente muy viejo que ya está poroso, por lo tanto ya está deforme y para salir de este hay que empujar las bandas A o jalar las bandas A pero si volamos un parapente en buen estado no vamos a entrar fácilmente en un parachutaje es muy raro que entremos en un parachutaje lo único que va a ocasionar que entremos en una pérdida, en un stall o en un full stall es si nosotros frenamos al 100% si frenamos los dos frenos al mismo tiempo al 100% el parapente va a entrar en un full stall y si frenamos un solo lado al 100% es decir una mano arriba y la otra la bajamos todo lo que podemos el parapente va a entrar en pérdidas pero de un solo lado a lo cual se llama negativo o en inglés spin y que es lo que pasa? que el parapente empieza a rotar como si fuese un helicóptero eso es el llamado negativo ambos, el full stall y el negativo son muy peligrosos porque demora en salir de ellos podemos perder muchos metros antes de que el parapente se recupere y la técnica para salir de esto rápidamente no es tan sencilla de hecho se aprende en un curso especial SIV en esta tarjeta voy a dejar un vídeo en el que hablo de las principales incidencias de parapente en cuanto a los colapsos los colapsos no son producto de un sobrefrenado como lo son las pérdidas los colapsos como dije en el vídeo anterior usualmente son productos por un cabeceo muy pronunciado y este cabeceo es producto de haber entrado una térmica muy fuerte de haber entrado un rotor, de turbulencia en general de muchos factores sobre todo externos no son factores principalmente producto del piloto salvo los que son cuando salimos mal de una maniobra así que los colapsos que es cuando el parapente se cierra estamos volando y se cierra parte del perfil estos colapsos son producto de factores externos básicamente existen dos tipos el colapso asimétrico que es cuando se me colapsa un lado del parapente este colapso asimétrico se mide en porcentajes si es solo una orejita chiquito puede ser un 20-30% puede ser un 30% un 50% a veces un colapso masivo del 80% la técnica para salir o solucionar un colapso es sencillamente tirar el cuerpo al lado opuesto porque el parapente va a tender a girar al lado colapsado y lo que tengo que hacer es evitar que el parapente gire así que tengo que tirar mi cuerpo al lado opuesto puedo ayudarme ligeramente del freno pero sin abusar de este porque si freno mucho podría entrar en una pérdida ahora el colapso simétrico también llamado frontal es cuando todo el borde de ataque de nuestro parapente se cierra de forma simétrica tengo todo el borde frontal colapsado este aunque pareciese más peligroso en verdad es mucho más dócil es mucho más fácil de solucionar porque el parapente no va a girar prácticamente no tengo que hacer nada si deseo puedo frenar un poco la vela para ayudar a que este abra pero inclusive si yo no hago nada y mantengo las manos arriba el parapente va a abrir casi inmediatamente por acción de nuestro propio peso y eso sería todo en cuanto a estas incidencias principales que son pérdidas y son los colapsos en las pérdidas tengo el full stall que es cuando estoleo ambos lados del parapente y tengo el negativo que es cuando estoleo un lado y el parapente gira como un helicóptero estas pérdidas son producto de un sobrecompensado del piloto de un error del piloto no es por turbulencia y por otro lado tengo los colapsos que es cuando el parapente se cierra colapsos o plegadas y usualmente estos colapsos y plegadas son por factores externos turbulencia o rotores mayormente tengo el asimétrico cuando se colapsa un lado del parapente y el simétrico o frontal cuando se colapsa todo el borde de ataque hasta acá este vídeo muchas gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!